continuamos ya con el signo regido por júpiter atención para sagitario hay algo que se está frenando sagitario y vas a tener el apoyo de una persona que te va a ayudar a solucionar cualquier asunto que sientes se está dilatando demasiado en temas sentimentales un gran dominio una gran seguridad en ti mismo frente a un evento social va a hacer que impactes y que atraigas a un nuevo a un nuevo entorno va a rodearte un tipo de personas que te va a convenir no solamente no sentimental sino en proyectos para futuro quiere decir amplía tu círculo tienes la oportunidad de hacerlo número de suerte es el número 10 seguimos con el signo de capricornio capricornio cortas con alguna situación laboral que no ha sido muy grata para ti vas a querer buscar un nuevo camino a nivel profesional no te encapriches no trates de cerrarte en una sola idea hoy tienes que trabajar en equipo para que tu propia labor te sea grata para que sea productiva y para que de alguna manera tu energía con los demás sea armoniosa y en temas sentimentales no te cierres en este plano tampoco puede ser que tanto en el amor como en el trabajo sea bien inflexible el día de hoy no te generes una mala consecuencia por eso trata de mantener una actitud pacífica número de suerte es el número 4 seguimos con el signo de acuario acuario te hace una propuesta o bien puedes escuchar algún plan de repente sin mucho compromiso pero que implica un trabajo futuro y vas a evaluar la idea y no la vas a descartar la vas a asimilar es muy probable que en poco tiempo empiezas a llevar cosas paralelas en temas sentimentales hay una tendencia al descuido de repente en pareja de repente por prioridad o la prioridad que le des alguna amistad o algún círculo que deseas volver a frecuentar dejar las cosas claras para que no se malinterpreten número de suerte el 17 seguimos con el último signo del zodíaco atención para pisis aclaras un tema financiero que te estaba preocupando vuelve una sensación de estabilidad pero habrá una persona que te pide algún tipo de préstamo no lo hagas porque podrías perder en temas afectivos hay alguien que se acerca a ti puede ser una persona no muy transparente no muy sincera fíjate muy bien las actitudes hoy mismo te puedes dar cuenta que no vale la pena número de suerte es el número 6 hemos finalizado con estos signos tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4 7 2 8 2 44 al 4 45 0 3 40 si quieres una consulta personal también te invito a agregar al febo como ya en tarot para que puedas tener mucha información mística para ti bien hemos finalizado con estos signos regresamos el día de mañana